Preparando el desayuno para mi esposa. Hoy se estrenaron los sartencitos nuevos. Y según el instructivo no había que curarlos, nada más lavarlos con agua y jabón. El menú, omelette con brócoli y jamón y para acompañar unas papitas cambray con tomate cherry. Para las papas nada más las piqué en 4, el tomate en 2 y le puse un dientecito de ajo bien picado, sal, pimienta y paprika, aceite de oliva y un pedacito de mantequilla. Lo revolví todo, lo revolví todo, un chorrito de agua y 20 minutos en la airfryer. Para el relleno del omelette, el brócoli bien finito, o sea nada más las puras puntitas, igual como los rabitos también trocé poquitos. Y piqué una cebolla en cuadritos, poquito jamón en cuadritos, puse a calentar los sartenes a fuego bajo para cuidarlos, bueno a fuego medio. Y mientras molemos el grano para el cafecito y a la estufa, ese sí a fuego bajo. Y en un sartén vamos a aventar el guiso y lo vamos a dejar que se sofría un poquito. Mientras las papas ya llevan 10 minutos así que las vamos a sacar, las vamos a dar una vuelta y otra vez otros 10 minutos. Para el relleno una cucharadita de salsa macha, poquita crema y sal de ajo. Y listo, así una precocidita y así va a quedar. Ah, neta, así quedó con un saborcito algo bien. Para el omelette, dos huevitos revueltos, sal de ajo, pimienta y al sartén a fuego medio bajo. Dejamos que se coza poquito en lo que batimos los otros dos huevos. Y la pregunta de mi esposa, ¿viajarías al futuro o viajarías al pasado? Y ya que se coció poquito el huevo, una vueltecita, vámonos. Y pues obviamente como buen omelette, poquito queso, el relleno y vámonos, poquito más queso. Y listo, este es el mío, así que debe quedar así como que tiernito. La neta, sí están buenos los sarténes y me gustaron, me gustaron. Al omelette de mi esposa ese va más doradito, así que ahí lo vamos a dejar un rato. Mientras aviento la leche, lo rellenamos, quesito y órale, y que ahí se queda un ratillo. La lechita, bien doradito salió. También las papas ya quedaron, que qué sabor tienen, algo bien. La neta, este desayuno quedó como de restaurante, me gustó. Y así quedó lo omelette, las papas, el café. Me acordé que había tortillas de harina, así que le puse una al final y listo. Qué rico, qué sabroso, qué bárbaro. Sale pues que tenga buen día, bye.